Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en GTA V. Hoy trucos que quizás no sabía o detallitos y al final vamos a aprender a conseguir el modo sigilo de manera 100% segura. Por lo pronto vamos a ver lo primero y lo más llamativo. ¿Sabían ustedes esto? Que si Trevor coge y se pone delante de la casa de Franklin y empieza a hacer... Sí, lo que están viendo, disparar a su casa. ¿Cómo reaccionará este? Lo suyo sería que saliese el mismo Michael, pero no lo hace. Llama por teléfono. Están viendo, ha mandado un mensajito y dice que pone, deja de disparar a mi casa. Intentamos hablar con él, a ver si le hemos tocado mucho los huevos, pero nada, al final parece no coger. Así que nada, ese detallito ahí que queda bien, sí, la verdad, es un detallito bastante original por parte de esto de Rockstar. Estupendo, estupendo. Bueno, lo dicho, vamos a ver detallitos que quizás no sabían, otros truquillos que quizás sí sabían. Y al final eso, vamos a aprender cómo conseguir el modo sigilo al 100% de manera segura y sin introducir códigos. Pero puede ser un coñazo y hay que echarle práctica y tener ustedes un poquillo de suerte. Sí, va a haber que hacer esas cosas. Lo que viene siendo este primer detalle solo se puede aplicar una vez, ¿vale? Ya aunque salían a cañonazos con lo que es la casa, si ha pasado una vez, han recibido el mensaje, pues nada. No lo van a volver a recibir. Y ahora, pues nada, Michael hace lo mismo, pero en la casa de Trevor. ¿Qué creen ustedes? ¿Se mosqueará el psicópata? Ahí lo tenemos, ya estaba tardando en llamar. ¿Quién le habrá avisado? ¿Quién le habrá avisado? Pues nada, ahí tiene. Está bastante mosqueadillo y si intentamos hacer lo mismo, la misma gracieta, en plan... Sí, ahora te cojo para que encima gastes batería y gastes saldo, pues nada. No, está comunicando, ¿vale? Aquí esta gente está siempre en contacto siempre con alguien. Siempre están comunicando. No sé cómo se la sabían, pero siempre están hablando con alguien, ¿verdad? Pues nada, ahí tienen esos dos primeros consejos. La verdad, o truquillos que seguramente no sabrían. Vamos a hablar, este sí lo saben. A la hora de que nos vayan hiriendo y demás, sobre todo en la vida, esto es muy importante. Fíjense, ahora va a empezar este chaval a meterme. Fíjense mi barra de vida, no veas, no veas, me está calentando. Me está calentando. Venga, venga, caliéntame que yo no me voy a dejar que a Trevor le gusta el rollo dura. Pues nada, cogemos, cambiamos de personaje, ¿vale? Vale, cambiamos de personaje y ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora mismo? Claro, bueno, ahora mismo simplemente pues nada. Está aquí el personaje al que hemos seleccionado, Michael. Y volvemos a pasar a Trevor. ¿Qué le habrá pasado al dichoso Trevor? Seguimos mirando. Oh, está en el mismo lado donde estaba antes. Y miren, lo han dejado en paz y la vida la tiene al completo. Salud al máximo. Este truco se puede repetir tantas veces como quiera, sea donde sea el lugar y se haga como se haga. Pero importante, importante, importante que la policía no nos persiga, ¿vale? Si la policía nos persigue aunque tengamos solo un nivel, un nivel, ¿vale? Solo un nivel de estrellas, este truco ya no vale. Así que que vaya quedando claro. Y por supuesto, en medio de una misión, imagínense, estamos muy dañados y demás. Dijo, vamos a usar este truco que nos enseñó el Manuel. No. Si lo hacen en medio de lo que es una misión, sea con el personaje que sea, no, no van a saltar ustedes a otro de los personajes. Y así, pues, al volver a hacer el truco, estar con la vida completa. No, eso no vale, ¿vale? Eso no vale. Ni cuando nos busque la policía, ni cuando estemos haciendo misiones. Cuando vayamos de por libre, pues entonces ahí sí, ¿vale? Pero al igual que se aplica esto en tierra, ya sea en una pelea o en un tiroteo donde no nos busque la policía, importante, también podemos aplicarlo a la hora de bucear. ¿Y cómo se puede aplicar esto a la hora de bucear? Simplemente ahora estamos buceando, se nos está acabando el oxígeno, como bien estamos viendo, ¿verdad? El oxígeno sigue cayendo, sigue cayendo el oxígeno, sigue cayendo, pero ahora llega lo importante, está cayendo nuestra vida. Eso ya no es de tanta gracia, pues simplemente cogemos, cambiamos de personaje, al igual que haríamos en el otro, bueno, en el otro truco, que en verdad es el mismo, ¿vale? Este y el otro es lo mismo, solo que uno ha aplicado al modo normal, así, y ahora estamos en el modo normal libre, pero estamos nadando. Y como se ve, no, no, vale, no tenemos, ya tenemos el oxígeno al máximo y también lo que es la vida al máximo. Así que, claro, todo el que le guste explorar el fondo del mar y demás, pues por mí estupendo, ¿no? Un truquillo bueno que nos quedamos, con un truquillo bueno que nos quedamos. Este truco seguro que venían sabiéndolo. Bueno, el primero no lo sé, el primero no lo sé, pero este segundo sí, seguramente sí. Y ahora vamos a hablar de cómo conseguir el sigilo de manera 100% segura. Cada vez que nos metemos en el modo sigilo, el cual es dar el joystick hacia abajo, depende de la consola, ¿vale? Y también ya en PC, cuando salga en PC, ya se verá cómo, el personaje empezará a andar así, un poquillo a hortadillas, ¿vale? Hará un poquillo de ruido, pero nada en comparación como sería, como cuando anda normal. Por cada minuto, ¿vale? Por cada minuto que pasemos andando así, en modo sigilo, se sumará un puntito a el modo de sigilo. Lo cual es un coñazo hacerlo subir, sí, lo cual es un coñazo hacerlo subir. Y si llegamos al máximo nivel, por lo menos en lo que es el online, ganamos el título de ninja o algo así. Bueno, cómo conseguir es, por lo menos, tener el modo sigilo así, de manera 100% segura. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo coger, poner el personaje en modo sigilo y ponerle una gomilla por lo harto al stick o lo que sea. Irse a una habitación cerrada o a un sitio grande del mapa, por ejemplo, un campo o algo que sea muy, muy largo, muy, muy largo. Y dejar así todo el rato al personaje, ¿vale? Dejarlo así todo, todo el rato. Después de haber pasado 100 minutos, llegaremos a el nivel 100, el cual es el máximo en sigilo. Y conseguiremos tener el sigilo al máximo. ¿Para qué nos sirve el sigilo? Para hacer misiones estilo a Metal Gear, ¿vale? Eso de emboscar por la espalda y que no nos escuche nadie. Y para poco más, porque para eso es lo que nos interesa, ¿vale? Porque normalmente en el online servir el sigilo nos sirve para poco o más bien nada, ¿vale? Pero bueno, hay que dar truquillo. Recuerden ponerse en un sitio grande, en un mapa grande donde haya mucho campo y demás. Dejar que el personaje ande solito atascando el mando, como vengo diciendo, con una gomilla o con algo, algún artilugio o algo. O simplemente en una esquina y que este esté todo el rato moviéndose. Lo importante es que esté todo el rato moviéndose, ¿vale? Así a hortadillas para que suba el sigilo hasta el nivel 100. Así que, ya sabe, por cada minuto nos suben un puntito. A 100 minutos significa que el personaje ya habrá ganado el sigilo al completo. Busquen, busquen, busquen donde sea o prueben el método que les estoy diciendo. Ponerse en una esquinita como los niños buenos. Y ahora nada, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.